Por el tercer año Por el tercer año Por el tercer año Por el amor y ya Tu corazón que buena Tu corazón que es para ti Que muchas sueños se sientan Que el camino Pero como el niño Tu corazón que buena Tu corazón que buena Y tu corazón que es para ti Dicen que te me hagan por tu lugar Te voy por eso Si fueras tu Si fueras tu, mi Dios Te lo saco Me iré de cariño Mando de celos Voy a empezar el tiempo Y no me morirá Y tu corazón Tu corazón que es para ti Que muchas sueños se sientan Compartir Tu corazón que buena Tu corazón que va a luchar Contra que no quiero Comprender Te quiero conmigo Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Tengo corazón Pero de la altura La nula va llegando y tu paso, chico de vero yo creo que tu vas, hay tu mamá, quien quiere que eso arrepentir eso te acerques en Dios que en ustedes parte los besos, dientes tus ojos Te quiero que ve el answer que sabe que verás como te quieroissions tu besos Que vuelo, que vuelo, que vuelo, que vuelo Fue eso, que vuelo, que vuelo, que vuelo, que vuelo Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. ¡Tengo un corazón que pueda mucho que pueda, mi amor, busca refugio! Porque eres creador de mi ánimo, si te voy a bailar, tú sabes que es un incurio. Qué buena, 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 qué buena. ¡Tengo un corazón que pueda, mi amor, busca refugio! ¡Tengo un corazón que pueda, mi amor, busca refugio! Tengo un corazón, tengo un corazón Y se lo fue la voy a matar Así que te voy a cantar conmigo, ¿qué? Tengo un corazón, tengo un corazón Tengo un corazón, tengo un corazón Y no me dejo la canción en el mar Tengo un corazón, sí Tengo un corazón, tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Y se lo fue la voy a matar Tengo un corazón 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 Y se lo fue la voy a matar Y se lo fue la voy a matar Gracias por ver el video.